Parece que esta vez el icónico personaje formará parte de una campaña benéfica a las protagonistas de la serie, Sex and the City. Foto, Getty y Machís durante seis temporadas y dos películas, Sarah Jessica Parker interpretó en Sex and the City a Carrie Bradshaw, una brillante periodista que traspasó la pantalla y se convirtió en un ícono de la moda. El público siguió sus aventuras profesionales y amorosas y las de sus tres amigas a lo largo de varios años. Con un vídeo, la actriz anunció en su cuenta de Instagram que pronto volverá a ponerse en la piel del popular personaje y la noticia generó gran sorpresa entre sus fanáticos. El texto, que rápidamente obtuvo miles de «me gusta», Parker escribió, «mi querida amiga». Hará una breve aparición asociándose a una importante marca y apoyando una causa que a todos nos importa. Todavía quedan cosas por llegar. Si bien no se trata, entonces de un regreso a la televisión o al cine, para los fans de la serie siempre será motivo de alegría reencontrarse con Carrie Bradshaw. ¡Suscríbete!